Entonces lo que nosotros tenemos que reforzar es de que primero que nada somos iguales al resto de todas las personas, segundo que tenemos que trabajar un poco en el tema de la gestión del conocimiento e indagar un poquito más en la neurología que es lo que está hablando este caballero de manejar el consciente y el subconsciente porque ellos son los que nosotros vamos a ir creando nuestro propio futuro dependiendo de las decisiones que le vayamos dando instrucciones al subconsciente. El subconsciente es el que toma todas las decisiones. Imagínate que, por ejemplo, el consciente puede tomar cinco decisiones y el subconsciente como 16 millones de decisiones al mismo tiempo. Entonces ahí es cuando uno tiene que tratar de entender que el cerebro es una máquina maravillosa en la cual tú puedes lograr hacer muchas cosas, pero sí siempre y cuando tú la trabajes. O sea, mira, yo he estado hace nueve años metido en este tema y en el momento que todavía me cuesta llegar al subconsciente para tener una relación. De hecho, duermo con unos audífonos en el que me auto hipnotizo para sacarme todas las malas vibras que uno tiene durante el día y al día siguiente, oye, amanezco pero como tuna, no peleo con nadie, vivo feliz, ando feliz, me siento tranquilo adentro. Entonces yo les recomiendo que traten de ver y escuchar estos videos, que se los mencioné la otra vez, porque les va a ayudar cualquier cantidad de salir de muchas cosas y tomar muy buenas decisiones durante la vida. Entonces, bueno, como ya terminó eso, ¿alguien tiene alguna opinión con respecto a este video? Daniela. Profe, yo me gustó el video porque yo tengo un hijo, así que me di cuenta que quizá no estoy implementando la psicología como se debe cuando él se amurra o se enoja. Si te das cuenta, ya te va a ayudar, digamos, a poder hacer un acto que va a ayudar a esta generación que tú registe al mundo, ¿te das cuenta? Entonces, es súper bueno, me alegro que te sirva. ¿Alguien más tiene otros pensamientos, opiniones, críticas, lo que sea? Yo aquí aguanto de todo, golpes bajos o altos. El tema de no ser impulsivo y siempre ser calmado a la hora de tomar decisiones es importante, que se lo tienen que explicar de pequeño a los hijos, a los adultos igual. Siempre hay que recordárselo porque durante el día y durante la vida siempre van a haber mil emociones que van a pasar y que siempre uno debe tener la mente fría al momento de decir algo o actuar. Siempre, siempre, siempre. Cuando uno contesta así en cólera, siempre vas a meter las patas. Yo me acuerdo que supongo que me han llegado correo electrónico en el cual voy a responder y al final digo, o sea, no lo voy a responder porque sé que la voy a embarrar. Voy a decir cualquier cosa que al final, oye, la vida es muy corta, entonces tenemos que tratar de vivir en armonía entre todos. Y ahora con todo este tema de la pandemia, como que la naturaleza nos pegó un martillazo en la cabeza para que despertáramos. Entonces tenemos que, imagínate, mi hermana que está en la embajada, la destinaron a Argentina, lleva 57 días en cuarentena. Y cuál fue el resultado de Argentina que tiene menos casos de COVID que nosotros y menos fallecidos. Nosotros que estamos, supongo, experimentando distintas metodologías, pues ya llevamos más de 30.000 personas con el virus. Entonces yo pienso que es súper importante que hay que tomar decisiones ahora, porque yo pienso de que si nosotros tenemos la capacidad de tomar esta oportunidad, en la pandemia, en el cual estamos como, porque hoy yo les puedo dar por escrito, que nosotros no tenemos información real de lo que está pasando en Chile. Los datos financieros, los datos financieros, de inflación, de crecimiento, o de crecimiento, de desempleo, todo, nada, nada suma, a mí nada me acuadra. Entonces yo pienso que eso va a traer consecuencias porque no se están manejando bien las políticas públicas y privadas y lamentablemente prevalece más el negocio al capital humano que es nuestro tema central dentro, digamos, de la gestión del conocimiento y la responsabilidad social empresarial. Entonces yo siento que ustedes tienen que enfocarse, yo sé que tienen otros cursos, ok, pero son cursos como seminario porque ya están terminando la carrera. Entonces sí tienen tiempo para dedicarle un poquito a pulirse un poco más, digamos, en el tema de la mente. La mente los va a llevar donde ustedes quieran. Entonces traten de ver esto, son cortos, son de 10 minutos generalmente, pero hay otros libros que tú te puedes quedar durmiendo porque tienen mensajes subliminales, entonces tú te duermes y al final al otro día te lo sabes, ok, y los vas aplicando automáticamente como El Poder de la Mente. es un libro muy bueno y lo puedes escuchar en 40 minutos, imagínate, un libro de no sé cuántas páginas, pero háganlo porque les va a ayudar cualquier cantidad a enfrentar todos los problemas que estamos viviendo hoy. ¿Alguien tiene algo que decir? Yo creo que más que nada, como lo decía el Esteban, hay que aprender a controlar las emociones porque uno por mucho que tenga algún sentimiento, si toma una decisión en base a los sentimientos o las emociones pueden salir afectadas a futuro, por ejemplo, una decisión enojada puede que no sea la correcta o una decisión, mientras uno está alegre puede aceptar todo siendo que no era lo mejor. Por eso hay que estar como neutro, como dijo usted, para la toma de decisiones. Correcto, correcto, oye, veo que hoy día hay una concurrencia bastante baja de las personas que están asistiendo, que tenían otra clase, un trabajo. Profe, es que es semana reflexiva. Es semana reflexiva. Sí, pero los compañeros lo tomaron como vacaciones. Por lo tanto, no tenemos clases, profesor, sino que reflexión con los profesores. Súper, entonces ya, pues, reflexionemos. Cuéntenme. Ah, el otro, profe, en la primera clase solamente, no sé si me entiendes. En el caso de tener dos clases en la semana, la reflexión se va a hacer solo la primera clase. En la primera, el día de luna. La segunda clase no va. No, la segunda clase se aplica en la materia. No, la segunda clase no corre, no va. Se suspende esa clase. No hay clases de clase, no hay segunda clase. Ah, esta semana no vamos a tener clase. Claro. Es como un descansito. Es un tiempo para reflexionar. Excelente. Bueno, mire. Vamos a comentar cómo son las clases, cómo es que nos gusta y qué no, qué se podría mejorar. Bien, entonces reflexionemos. Miren, yo les puedo decir una reflexión mía, de mi parte. Para poder, suponte, lograr las cosas que uno quiere en la vida, la mayoría de las personas generalmente pone, uno debería dar el 100% de sus capacidades para poder llegar donde quiere llegar. Ok, pero Chile no es un país donde la gente realmente diga, yo quiero hacer algo grande. Ok, entonces, yo por ejemplo, siempre dije, denme los trabajos a mí porque yo no pongo el 100%, yo pongo el 300% de mí, de mi parte, aunque no tenga que dormir, suponte, en las noches. Ok, por ejemplo, el certificado este que tomé, duraba seis semanas, yo lo terminé en ocho horas. Ok, y suponte, cuando lo mandé al rector, el gallo me dijo, chuta, oye, nadie lo ha terminado en ocho horas. Ok, entonces, yo creo que si tú, claro, me arreglan aquí en mi casa, mi señora, todo, porque me dicen que estoy con mi amante en la computadora, ¿ya? Pero la computadora me ha llevado más lejos que no sé qué, porque, puchi, que gracias a la computadora he podido estar siempre comunicado con todo el mundo. Entonces, estando comunicado con todo el mundo, a mí no me importa, suponte, si que en Chile me toman en consideración o no, porque a mí, suponte, todos los premios que yo tengo son todos en el extranjero. Aquí en Chile no me han dado ni un solo premio de todas las cosas que he hecho. Y yo te prometo, trabajo, suponte, duro, pero disfruto la vida, porque, suponte, a mí me encanta lo que hago. Enseñar la academia, la investigación y ayudar a la gente vulnerable, a los pobres en especial, para mí es una pasión tremenda, y, suponte, y si tiene que ver con temas económicos, pues, olvídate, estoy muy saso. Entonces, estoy como de vacaciones todo el tiempo. Ya, esa es mi reflexión. 300%, java, el quinto 300%. Cuéntenme, ¿qué no les gusta de esta clase? Yo soy, acepto todos los golpes, les dije, así que, que tengo cuero chancho. He visto muchas cosas mías. No, más que algo malo de la clase, lo que dijo hoy, de que íbamos a empezar a ver videos, como todas las clases de Mente Rica, como para generar una conciencia en nosotros, suena súper divertido y como didáctico. En otra clase de nosotros, Marketing Estratégico, el profe siempre nos pone casos de Marketing que han pasado durante los años. Y es súper entretenido como ver eso, como que entre por los ojos esos conceptos didácticos a la hora de aprender y generar como conciencia en nosotros para futuro si tomamos alguna decisión, también sea en base a ese video. Vale, estupendo. Nos encuentro bien. Yo, profe, a mí me gusta harto su clase. Creo que a esta altura de la universidad hacía falta un ramo que fuera como el que hace usted y de la forma que lo hace usted, porque si bien no aplica la teoría así como los otros profes, lo hace de una manera como directamente poniéndolo en la vida real. Así que es mucho más entretenido tener una clase así. Y nos sirve para todo, para todo aplicarlo tanto en lo personal como en lo profesional. Bueno, yo pienso que, mira, ¿por qué lo hago de esa manera? Porque suponte, esa es la manera que a ti te educan en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, a ti no te hacen, primero que nada, ustedes tienen que pensar que nosotros en los textos que nosotros leemos acá, que nos dan en literatura en las universidades, están súper obsoletos de todo. O sea, por ejemplo, si a ustedes les tocó hacer evaluación de proyectos, evaluación de proyectos de SAPAC, ese lío ni existe en ninguna parte del mundo. Aquí yo creo que es el único país en el mundo que lo ocupa. Porque suponte, hay sistemas y modelos de software que pueden hacer la evaluación de proyectos de distintos modelos, como el Crystal Vault, que suponte ellos que tú ingresan los datos, porque todos los proyectos, suponte SAPAC, es un modelo que es lineal y es estructurado y pareciera que esa evaluación de proyectos tú la pudieras aplicar en un proyecto de minería, otro social, otro de vivienda. No, todos los proyectos tienen distintas metodologías y tienen distintas aplicaciones. Entonces tú tienes que ir variando de acuerdo a el proyecto en el cual tú vas. Imagínate en una ONG, ¿cómo va a hacer una evaluación de proyectos de una ONG? Es el fin de lucro. Imposible. ¿Ok? Pero sí se gana dinero. Entonces, por eso que la forma en la cual yo les hago la clase, obviamente, parece que los profesores la han ido tomando de una manera, digamos, porque ya me lo han dicho. O sea, que hay muchos comentarios del estilo en el cual yo hago la clase, porque sí, sí les entrego teoría. A lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero sí les entrego teoría. ¿Ok? Pero les hablo más por parte de la experiencia que uno ha tenido profesional para que veamos. Ahora, el ideal sería poder hacer caso de reales, ¿ok? de cosas que no hay de cosas que han ocurrir, pero en la gestión del conocimiento no hay mucha información en español. Casi todo está en inglés y es súper difícil encontrar casos, digamos, en el cual pudiésemos analizar en español. Entonces, qué bueno que les guste este modelo y vamos a continuar así. Y como les dije, yo soy súper flexible y lo que me interesa a mí es que al final del curso ustedes me entreguen su opinión. A mí me interesa la crítica constructiva y donde puedan aportar algo hacia ustedes mismos. Porque el aprendizaje es para cada uno distinto. ¿Ok? Algunos lo van a tomar de una forma, otros de otra, pero en el conjunto de todo van a poder estar comunicándose. Porque para todos se conversó absolutamente lo mismo y el respeto, digamos, es la base de todo esto. Siguen pelando nomás, yo lo escucho. No, profe, que la manera en que usted imparte la clase es distinta a cómo lo hemos hecho en todos los ramos. Su clase es más como una conversación que estar en base de un profesor que te esté bombardeando de información. Así que termina siendo como un método más grato aprender porque así uno pone más atención que estando recibiendo, recibiendo, recibiendo todo el rato. Bueno, de eso se trata. Porque supongo que si yo me puse... Mira, yo he visto profesores que leen libros. ¿Ok? Enfrente a los alumnos. Entonces esa cuestión para mí es nefasta. ¿Ok? Cómo le están leyendo algo. O sea, desde mi punto de vista, lo que tú tienes que entregarle es lo que tiene aquí dentro del cerebro. Y por eso es que supongo que yo puedo estar conversando con usted porque le estoy entregando mi experiencia. Y cuando ustedes quieran saber cómo resolver un problema, por ejemplo, a mí me ha tocado acá en Chile tener que liquidar empresas en las cuales, supongo que ha sido caótico porque los clientes robaban millones y millones de dólares en empresas multinacionales y lo han emitido a todos los presos y no tengo ninguna pena. O sea, yo creo que me andan buscando y por ahí se me encuentran, me van a encontrar tapado con diario en alguna parte y se murió profesor por haber metido preso a todos estos corruptos. Yo, profe, creo que eso es como lo que más nos falta a nosotros como estudiantes en los ramos, como experiencias de vida. Porque si bien los profes saben mucho, la teoría no saben explicar todo, pero la experiencia de vida, el de cómo hacer algo, de cómo usted, por ejemplo, llegó a Estados Unidos, dio todo por estudiar, las cosas en las que falló usted, como de los errores se aprende y todo eso. Como que no lo hemos visto como que aún nos falta ese conocimiento de perspectiva de vida que tienen los profes, de cómo poder surgir en el mundo laboral, en cómo ser un mejor profesional, que al final nosotros igual aquí tenemos dos prácticas, pero las prácticas igual son súper limitadas en lo que uno hace. Entonces ya después saliendo a un mundo laboral ya como profesional, ingeniero comercial, que tiene que tomar decisiones, igual como que nos va a faltar esa experiencia que siempre te piden en los trabajos. Y como que un profe te hable de eso igual es bueno y te hace generar una idea de lo que tú vayas a salir y vayas a afrontar. Y creo que en eso igual como que estamos como universidad, yo creo, en el tema de sí, tú irías a un alumno, pero que vayas a ser un profesional y vayas a ser ya gerente. Pero aún estás en la burbuja de la teoría de todo lo que es la vida, en el sentido de que no conoces tanto el trabajo. Y escuchar experiencias de eso es gratificante el momento de tener un concepto de lo que cuando tú salgas de la búsqueda, ¿qué vas a tener que hacer? Exactamente. Bueno, mira, yo por suerte tengo tres hijas y dos de ellas salieron súper mateas y están en la Universidad de Chile estudiando Psicología y la otra está estudiando Antropología. Y imagínate, o sea, la más chica, ella supongo que quedó en Antropología pero en la Católica. Y cuando le dijeron, ay, quedaste en la Católica, mi hija dijo, no, yo con los curas no tengo nada que ver, así que no. Este año me pongo a estudiar solita porque los institutos estos universitarios que hacen se sacan plata nomás y no aprendí absolutamente nada. Y se preparó sola, sola, y sacó el mejor puntaje en la Chile, quedó primera y se quedó con una beca. Pero para que te des cuenta, o sea, yo jamás las he obligado a estudiar, nunca, pero nunca, pero estas chicas, supongo que se leían tres libros a la semana, ¿ok? Igual, con internet, viendo películas, los juegos, pero los tres libros no se los quita nadie. Entonces eso a ella les dio mucho conocimiento y realmente si ustedes buscan en LinkedIn está el discurso de despedida porque a mi hija le tocó, la eligieron como, le gustaba mucho la filosofía. ¿Bien? Entonces ella llegó y le dijeron, bueno, esta, pero tú tienes que hablar de este tema, ¿ok? Y ella le dijo al director, sí, sí, no se preocupe, yo no voy a hablar, pero cuando ella tuvo que hablar, ella tenía el segundo discurso de lo que ella quería decir y dejó la creva en el colegio, que todo el mundo, yo aplauso al final, porque realmente, no sé si tengo el, voy a ver si lo tengo, déjenme, dame un segundo, ¿ok? Déjenme un segundo para buscarlo y lo leen, ¿ya? Y se va a identificar a ustedes, ¿eh? Espérenme un segundo, ¿les parece? Sí, profe, no hay problema. Sí, voy a, profe. Gracias. 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 Bueno, aquí lo encontré. Y se lo voy a pasar por el link. Ok. Este antes lo voy a pasar a ti porque yo creo que... Porque honestamente... Ah, aquí hay uno en el medio. Y sale su monte. Este antes lo voy a mandar a ti aquí. Ya, profesor. Y tú compartes solo al resto de la gente. Ya. Lo... te llego? Esteban. Esteban. Sí. Lo estoy compartiendo aquí en el chat. Ya. Mire. Léalo. Ok. Es cortito. Es cortito. Pero va directo al hueso a los... O sea, a los que critican a los profesores. Ya. Y ella... No dice nada de lo que le habían pedido. Ok. Entonces eso me dio mucha risa. Realmente... Fui a los papas orgullosos. Ah. A los papas orgullosos. Léalo. Y cuando termine me dice. Léalo. Y cuando termine me dice. La cámara le necesita... Elavijá. Ya. Es cortito. dere Tanguyo. Take... Tira... Y entonces yo... Elavijá. ... Untito. Sepiling. 44, donde hayan poco, se Louis de Diario. Hino... занимó la tuya. Loěvad! Chrome. Debo... Verm rub behar armed. Esta... Gracias. 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 dar con fundamentos reales, no como esa gente que tú le preguntas y te dicen cualquier cosa y al final tú no sabes si es verdad o no como lo que está ocurriendo hoy viendo al ministro de salud que nadie tiene credibilidad en él, por ejemplo ¿bien? ¿alguien más tiene algún comentario? Profe yo encuentro que Elizabeth no se preocupe encuentro que también hay una parte súper importante con respecto a los profes de como la vocación de, en verdad como disposición de ambos, de parte del estudiante y del profe, de como el querer aprender más pero no todas las personas también son así no todos van a andar pidiéndole a los profes así como profe de misma materia síganme enseñando porque al final yo pienso que cuando uno quiere algo busca como no sé si quiere conseguir algo lo va a buscar como se me refiero pero también está la disposición del profe de en verdad ser profe por vocación porque es lo que le gusta pero igual siento que es muy difícil no sé no sé en verdad cómo serán otros países pero por ejemplo acá que el sueldo para mí los profes son como un pilar fundamental y que se merecen ganar más de lo que ganan actualmente es la santa realidad pero lamentablemente mira con con toda la plata que tienen las familias millonarias de este país realmente tú le podrías pagar un un salario súper bueno a los profesores pero lamentablemente no no lo hacen no hay una disponibilidad en en que el profesor se sienta cómodo porque el profe también tiene a veces tiene que hacer o sea más cursos de los que les corresponde para poder pagar las cuentas entonces para ellos también es difícil y a lo mejor por eso supongo que no tienen ningún sentido y les da lo mismo supongo que si ustedes aprenden o no aprenden yo no sé no puedo criticar a los profesores porque supongo que no es mi caso yo yo ya me gané mi dinero porque ahora lo hago digamos en forma como no me no quiero dejar no quiero dejar de entregarle mis conocimientos a ustedes para que puedan suponte el día de mañana tener éxito si profe igual creo que hubiese sido mucho mejor esta clase obviamente de forma presencial porque hubiese servido más para poder interactuar entre nosotros de repente cuando usted habla también todos nos quedamos callados pero yo sé que que muchos estamos en realidad opinando pero en nuestras cabezas porque usted dice algo y nosotros así tiene razón pero opinamos y en verdad nos falta apretar el micrófono más para poder interactuar más con su clase bueno yo les pido que lo hagan de verdad porque suponte acuérdense yo también aprendo de ustedes porque la gestión del conocimiento es de que tú tienes que estar en un continuo aprendizaje para poder mantenerte al día el día que tú dejas de estudiar te vas a quedar totalmente out del sistema entonces es importante siempre yo no dejo de estar leyendo artículos estar viendo qué es lo que está pasando digamos con las economías imagínate que estoy estudiando economía espacial ¿ok? ¿quién estudia esa cuestión? ¿ustedes creen que no vamos a estar explotando los minerales en los meteoritos? eso va a pasar ayer creo antes de ayer estaban mostrando como el mapa geológico de la luna imagínate vamos a tener que hacerlo no podemos seguir acá ¿me entiendes? o sea eso va a ocurrir estoy supongo metido en cursos de satélite porque me interesa la economía satelital también entonces porque para allá vamos ¿ya? Chile imagínense yo me conseguí un satélite que trajeran para Chile costo cero ¿ok? y el gobierno firmó la carta de intención porque no les costaba pero ellos nosotros con la desconfianza que tenemos aquí en Chile el gobierno dijo no pero aquí tiene que haber algo detrás ¿ok? algo no me suena bien que sea gratis pero yo le decía no es que sea gratis en el momento que los países supongo porque ellos tenían un satélite en Asia y otro en África donde habían reducido la pobreza a cualquier cantidad entonces mandaban señal wifi a los lugares donde no llegaban las empresas comerciales y ahí les entregaran un tablet con una como una especie de plato de té como que era la parabólica y ellos podían recibir la señal wifi gratis y podían conectarse al internet para recibir educación servicios médicos y también supone alertas tempranas de algunas catástrofes ¿ok? y ellos querían que el hub o sea donde se controlara todo el dinero que se iba a recaudar de satélite estuviera aquí en Chile ¿ok? bueno al final el subsecretario aceptó la propuesta y mandó a la convención en Ginebra a tres a tres representantes de Chile a que fueran a firmar el nuevo protocolo porque la nueva generación del 5G que se está hablando tiene otro se transmite en otros en otros megahertz y tú tenías que suscribir a eso y tú me vas a creer que los tipos se fueron a un centro comercial y andaban comprando cuestiones en el centro comercial y no firmaron el acuerdo o sea nosotros nos quedamos fuera de poder entrar al 5G eso que nos dicen que vamos a entrar al 5G es mentira si no nos firmamos ¿ok? lo que sí tenemos súper claro es que vamos a tener fibra óptica que está por todas partes y eso es lo que se está desarrollando como estrategia de telecomunicaciones en Chile pero que podamos ingresar como están ingresando los Emiratos Árabes que ellos ya tienen sus satélites en el aire transmitiendo en 5G a nosotros cualquier cantidad de años a que nos vuelvan a considerar bueno los tipos los tres los tres señores los despidieron obviamente porque me llamaron a mí desde Ginera y decían oye ¿dónde está la representación chilena? decían no tengo idea deberían estar ahí sí están acá los tres puestos dice Chile 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 pero no hay nadie o sea se imaginan a lo que a lo que llegamos nosotros somos tan pajarones de no suscribir un acuerdo de esa manera entonces bueno yo no puedo pelear contra todo Chile entonces al final claro mando cartas fuertes al Congreso mando cartas fuertes supongo que publico cartas en los diarios libres digamos que te pueden escuchar y publican las cartas yo por ejemplo supongo siempre a todos los alumnos que tengo clases y los ensayos que recibo que son son bastante buenos yo les pido la autorización a ellos para publicarlo y se han publicado en un diario en la de Oscaría que el tipo le da lo mismo supongo porque no tiene ningún color político y el publicador si tienen un día el tiempo lean se llama tiro al blanco ok lean lean solamente con los puros títulos se van a caer de espalda Felipe está en silencio no profe le decía que con los títulos íbamos a caer peinados si de todas maneras de todas maneras bueno entonces miren bueno este curso reflexivo yo siento de que es bueno a mí se me había olvidado la verdad las cosas que yo ese día cuando se hizo la reunión se habló de estos cursos reflexivos digamos miren acuérdense que yo soy de un profe de 15 minutos me gusta una reunión de 15 minutos pero no de 4 horas fui a Santiago porque tenía un compromiso y cuando volví todavía estaban en la reunión pero ya habían hablado de este tema entonces yo les dije estoy de acuerdo en todo pero ya sabían de lo que iban a hablar las mismas cuestiones que había que entregarle más trabajo a los alumnos a la literatura las mismas cuestiones que estaban hablando que no se tienen que hacer ellos dale hay que no que más ensayos más exámenes tienen que leer obligatoriamente cosas oye por eso estamos llenos de trabajo claro si te sales por acá y al final no aprendes nada porque supongo que lo aprendes por el día en cambio una conversación una clase donde tú intercambias a ti se te quedan las cosas porque tienes fundamento para poder conversar con las personas y decirles sabes oye estás equivocado porque supongo neoliberalismo eso no existe Chile no es un país neoliberal es una economía libre abierta mixta porque mezcla la política monetaria y la fiscal o sea que más que eso esa reunión de cuatro horas fue como un debate de cómo tenían que hacer las clases entonces entre los profes claro exacto pero habían unos profesores que eran digamos a la antigua pero tú no los puedes cambiar por suerte que ustedes están en quinto año ya y no se tienen que preocupar más de esto de esto es historio pero al final lo que tienen que aprovechar de aquí es ahora lo que estamos lo que estamos hablando o sea ustedes tienen que salir adelante y a un mundo nuevo totalmente nuevo van a tener que partir de cero la embarrada está recién empezando ya supuestamente vienen las noticias el sótero del río ya no tenía capacidad y lo otro más importante es que la economía o la pandemia yo no sé por qué utilizaron este este modelito de ir testeando distintos lugares cuando debíamos haber hecho como Argentina cuarentena total y mi hermana ya 57 días en cuarentena ok pero llevan mucho menos casos que nosotros y mucho menos muertos lo que yo siempre pensaba es que están priorizando la productividad antes que la salud del pueblo pero por supuesto totalmente de acuerdo yo eso para mí es o sea mira yo conozco hartos parlamentarios y realmente ni siquiera saben lo que es un factor o sea yo le digo oye ¿cómo no van a saber lo que es un factor si todas las empresas las pequeñas y medianas empresas como les pagan a 60 90 120 días no tienen plata y tienen que factorizar las facturas para poder pagarle a los trabajadores y hacer esas cosas ¿qué es lo que es un factor y no tengo idea me dijo pero le dije pero si tú eres diputado tenés que saber por lo menos cómo funciona la cuestión en Chile la risa la risa pero claro después contratan tanto asesor y contratan cualquier que mi papá trabaja en Coelpa en los colores del pacífico de Cerecita la función de las pinturas y estamos con cuarentena total y le dijeron que tenía que trabajar igual porque las pinturas son un bien de primera necesidad porque son químicos esa fue la respuesta y tiene que trabajar igual dijeron que caían en los bienes de primera necesidad al momento de ser químicos pero que en esta altura ¿quién anda pintando cosas? la gente va a distraerse pero no es primera necesidad no y además que tuviste que este gallo Sebastián Piñera vetó los graffitis y todas esas cuestiones de andar pintando las murallas así que nadie nadie va a pintar ni siquiera una casa o sea yo no he visto a nadie entonces realmente mira por eso por eso que te digo o sea se toman decisiones súper súper malas porque si tú tuvieses la capacidad de poder hacer las medidas hacer las políticas de tu empresa del país a la medida digamos o sea que tú puedas predecir el rumbo digamos de tu empresa con el business intelligence que son herramientas que se están usando hoy porque el business intelligence lo que hace es tomar la información que tú tienes de tu empresa y muestra gráficos donde tú tienes que se los voy a mostrar en estos días para que ustedes vean o sea se van a fijar por ejemplo la mayoría de la policía en el mundo ok ellos gastaban mucho dinero porque los centros y los focos de delincuencia estaban en ciertos lugares ok pero gastaban tanto dinero tratando de cubrir todos los lugares para poder suponte contener la delincuencia y dijeron pero para qué vamos a hacer esto si realmente sabemos que suponte en tal punto porque es recurrente un ladrón cuando va a robar vuelve siempre al mismo lugar entonces estos tipos con los modelos proyectivos calculaban más o menos la fecha entonces estaban esperándolo cuando iban a aparecer los gallos y llegaban y pum los agarraban lo están aplicando en río janeiro lo están aplicando en mayores en una cantidad de países pero tremendo porque eso es el business intelligence o sea prever antes de tiempo para ser reactivo no proactivo ok aquí se duplica la información de una cantidad impresionante porque suponte todos los ministerios tienen la misma información y suponte los bonos que nosotros se están entregando hoy en Chile a lo mejor el Serviu o el ministerio de la vivienda le está dando bonos suponte duplicadamente a muchas personas y no a los que realmente las necesitan pero como no comparten la información entonces obviamente hacemos un doble trabajo doble contabilidad se llama eso en términos contados ok haces dos cosas y suponte no beneficias a todas las personas gastas dinero de más que yo creo que ese dinero que de más ellos saben que lo están haciendo se lo llevan para la casa los compadres no es cierto y se quedan en piola se ríen ustedes nomás pero es la verdad si antes antes nosotros creíamos que Chile era un país que no era corrupto pero al final no estoy diciendo que seamos todos corruptos pero si hay gallos corruptos estaba bien oculto ¿no? claro estaba bien oculto ¿qué otras cosas más piensan ustedes? profe muchas cosas sí yo tengo que decir algo no hay que ver salgo súper de su hijo pero es que era para avisar que me voy a desconectar que no podía estar más conectada y más que nada decir que me hubiese mucho gustado que esta clase haya sido presencial por todo lo que dijeron los chiquillos que es una clase súper diferente a la que todos estamos acostumbrados si ya es como latero por decirlo así estar frente al computador y escuchar que los profes lean y lean los PPT usted lo hace súper diferente lo hace súper entretenido y me dio lata como que o sea me dio lata como que mis compañeros todos los demás porque siempre somos los mismos conectados no se conecten tanto porque se pierden una gran oportunidad así que eso profe y disculpa pero me tengo que desconectar y gracias por hacer sus clases entretenidas sí bueno de hecho estamos ya pasados porque de horas son un cuarto para la una así que se nos pasa el tiempo volando ¿se dan cuenta? cuando las cosas son entretenidas se hace corto el tiempo así que bueno yo no sé el jueves no tenemos clase ya entonces nos vemos el de este martes al otro yo ya había agendado la ¿tiene sin micrófono Felipe? ah ya ¿no? oye entonces ¿cuándo cae la próxima clase? yo la tenía agendada ya entonces caería el 19 tendría que hacer el próximo martes sí profe martes el 19 ya nos vemos entonces el martes 19 disfrútenlo ya profe gracias a usted igual y si tienen consulta igual mándeme correo whatsapp lo que sea ok ya profe muchas gracias cuídense chao profesor chao profe que bien gracias gracias chao